... Muy bien, acá estamos en este parador que lo incendiaron anoche, 5 y media de la mañana y acá estamos en el Canal 11 de Cochea con Angelina, nuestra secretaria y bueno, realmente algo que ocurrió, están viendo las imágenes bueno, sinceramente tiene signos de ser incendiado a propósito indudablemente han acelerado la combustión de este lugar, este parador que queda en Polo Ranch y lamentablemente los chicos han perdido todo pero tiene su trasfondo esta noticia, ¿sabe por qué? porque en este lugar era el hombre que se lo habían querido incendiar al principio de este mes mejor dicho no de este, sino del otro, ¿se acuerda? este hombre que realmente se transó de que había una hija de un comisario, no sé cómo había la mano pero la realidad que, fíjese cómo quedó este tema no quedó nada, la gente mira, por supuesto, está viendo lo que está ocurriendo en el lugar y bueno, así quedó, un lugar que estaba muy lindo, muy bien colocado, espectacular pero lamentablemente quedó así, todo destruido, están viendo las imágenes y bueno, la garrafa que quedó por un lado, fíjese no la mentimos, la garrafa para alimentar, va a ser un tostadito, algunos mates y demás la realidad es que se está investigando la línea de un concesionario también que tiene un sobrenombre de un país árabe se está investigando también eso, se está investigando también si tiene que ver los tres chicos quedaron al final en el sumario por lesiones graves a esta persona muchas aristas hay, vamos a ver cuál de todas fue la autora de este lugar como siempre, hay que ver si por lo menos, ¿no? hay un resultado feliz para este hombre para que por lo menos pueda nuevamente armar el lugar no tiene seguro, o sea, no se crean que es como otro lugar que se han prendido fuego que tenía seguro no, esto no tenía seguro y bueno, acá estamos en vivo, como siempre, tempranito con la noticia para que ustedes estén enterándose realmente de lo que pasó en este parador que es una lástima, estaba muy lindo, la música me contaba una persona recién de que le gustaba, ponía música y todo lo demás, alegraba el lugar pero ahora, lamentablemente, la imagen es algo triste y la están viendo acá, por Cala 11 de la Cochea no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.